hola que tal a todos continuando con el grupo de videos cerato o virtual dj hoy vamos a tocar un tema pues no sé si sea muy importante no sea importante pero es bueno que lo tengan en cuenta y para los que ya saben estos temas son algo básicos no soy un experto en la materia pero si quiero pues que todos conozcan un poquito cada uno de estos programas los que les interesa pues pueden seguir viendo este tutorial los que no pues pueden cambiar de vídeo y buscar algo diferente entonces arrancamos con cerato lo que vamos a ver hoy es cómo estos programas representan gráficamente la música o la pista entonces aquí tenemos la grilla recordemos que estamos trabajando con cerato en la forma offline que quiere decir que es la que se trabaja o la que tiene para preparar los temas antes de conectar la controladora no he conectado a mi controladora porque me sería imposible grabar esto de tipo de video tutoriales ya que hay conflicto con la tarjeta de audio aquí tenemos una onda o una canción cargada en el deck entonces si ustedes se fijan estas sombras son de una tonalidad roja entre más roja sea va a marcar más el bajo donde esté más rojo es donde está el bajo ok si queremos aumentar o disminuir de tamaño entonces simplemente oprimimos el más o oprimimos el menos el menos es como para alejar y el más para acercar listo también si vemos la grilla de cerato lo trabaja los cuatro tiempos y los va enumerando cada tiempo arrancamos con el tiempo 1 el primer golpe se marca con una línea roja y encima en la parte superior aparece el número 1 cada cuatro golpes es un tiempo y se marca el siguiente aquí porque estamos en cierta forma alejados pero si acercamos vamos a ver los cuatro tiempos 1, 2, 3, 4 y el segundo 1, 2, 3, 4 y el tercero y así sucesivamente esto en cerato ahora vamos a trabajar con virtual aquí tenemos virtual virtual trae un poquito más de opciones para la onda dependiendo también del skin que nosotros tengamos pero aquí podemos escoger en esta parte de qué forma queremos la tonalidad de la onda en monocromática se muestran azules en neutral se muestra una tonalidad verde y amarillo en esta se muestra una tonalidad azul y rojo acá en el perdec dependiendo del dec toma la tonalidad y ultra blue quiere decir tonos azules también tenemos pues la cantidad de de ondas que queremos ver y el tipo o la forma en la que la queremos ver está la forma clásica pero últimamente y gracias a cerato están estas ondas que son más coloridas más realistas y es la que a todo mundo le está gustando para aumentar o disminuir vamos a la parte izquierda y aquí en esta barrita podemos alejar o disminuir algo que se me olvidó comentar en cerato es limitado el zoom que se puede hacer aquí en virtual podemos aumentar hasta ver toda la pista y lo mismo aumentar hasta tener un punto más perfecto para que acercamos acá para poder buscar y colocar bien el punto donde queremos colocar nuestro primer golpe y alejar para ver en qué parte de la pista se encuentran vacíos o podemos introducir la siguiente mezcla o la siguiente pista más que todo es para eso para los que se guían de una forma muy gráfica que de pronto no conocen muy bien la pista o se les ha olvidado entonces muchas veces aquí podemos ver que en esta parte donde están estos picos es donde ya empieza el bajo y donde no hay bajos entonces aquí ya es un coro y ya está saliendo la canción está terminando y dependiendo también de la tonalidad podemos ver si es instrumento o es voz no siendo más falta la numeración virtual DJ a diferencia de Cerato que los marca los golpes o los compases en la parte superior virtual DJ marca con una línea más gruesa cada cuatro golpes que es un tiempo y aquí ha colocado unas rueditas en el cual es el contador de golpes cada vez que da una vuelta quieren decir 16 golpes cuatro tiempos si y también están marcados aquí en esta parte en esos cuadritos de una forma gráfica si vemos a medida que va pasando por el golpe él se va iluminando y va avanzando ok esa es la forma en que estos dos programas muestran gráficamente los mp3 o las canciones y es una pues ayuda visual pero recordemos que para los buenos DJ no nos debemos fijar tanto tanto en la vista o en lo visual sino primordialmente y darle prioridad a la parte auditiva no siendo mal los dejo espero seguir haciendo más video tutoriales para ir conociendo un poco más estos programas Cerato DJ y Virtual DJ hasta la próxima y no se olviden de visitar mi página web www.djfabiotrena.com y también dar me gusta a este video y suscribirse a mis canales en Facebook Twitter y en Youtube no siendo mal los dejo y un abrazo para todos